El gobierno regional de Puno continúa trabajando por un futuro mejor. Con el objetivo de consolidar el proceso de fortalecimiento de capacidades de los beneficiarios del proyecto Vacunos Carne, del programa de apoyo al desarrollo rural andino Pradera, se viene realizando la construcción de módulos demostrativos de engorde de ganado vacuno, a fin de disminuir los costos de producción. Cada módulo de engorde ocupa un área total de más de 500 metros cuadrados. El área administrativa tiene un almacén de medicamentos, un almacén de concentrados, una sala de reuniones, un servicio higiénico. El área de producción cuenta con dos cobertizos para dormideros, dos comederos, dos bebederos, un brete de metal, un embarcadero y un pozo de deyección. Estos módulos serán implementados con una balanza gramera con brete metálico para el pesado del ganado, botiquín veterinario y una molina picadora de forraje. Asimismo, tienen la capacidad para engordar 26 cabezas de ganado vacuno. Cabe mencionar que dentro de los módulos se realizan capacitaciones y asistencias técnicas y el acompañamiento para realizar un proceso de engorde adecuado. Primeramente agradecer a nuestro gobernador regional, el doctor Gicharanko, por el apoyo que nos está brindando la asociación, por la construcción del módulo y por las capacitaciones que nos está dando el técnico del campo. Estamos agradecidos por el apoyo que nos está brindando porque nos van a beneficiar a los socios que pertenecen a esta asociación y vamos a ingresar nuestros, vamos a tener ingresos con el proyecto que es el engorde de toros. Agradezco al gobernador regional que nos está apoyando en este proyecto, que nosotros necesitamos económicamente trabajar con el engorde de ganado. Para eso, nada más puedo decir eso y le agradezco bastante al proyecto. Agradecer al doctor Richard Anco, presidente regional de nuestra región Puno, por apoyarnos en este módulos demostrativos. Espero que nos siga apoyando y también nosotros lo que hemos, nos hemos recibido la capacitación, ahora apenas que se inaugure, nosotros ya vamos a empezar a trabajar. Todo lo que hemos aprendido teóricamente, vamos a hacerlo en práctico, en lugar de los hechos, porque ya lo vamos a tener el módulo operativo, entonces ya tenemos que empezar a trabajar.